¡Muy buenas fritonianos! Bienvenidos a un pedazo de gameplay de Pokémon GO ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a enseñar a dos de mis Pokémon Dos ataques cargados de los tochos Vamos a explicar un poquito también el polvo estelar que se necesitaría ¿No? Y amiga que tiene esta de enseñarle los movimientos Alguna cosita que ha ido rondando por la comunidad y que no es cierta Y también vamos a meternos en la liga para probar O sea, la liga, en el PvP este líder Para probar el segundo ataque cargado de los Pokémon de los que le he enseñado Antes de nada, pasaré por aquí una foto, ¿vale? Va a ir cambiando En el que vamos a explicar el costo de polvo estelar que va a tener dependiendo de... O sea, va a enseñarle el segundo movimiento cargado Mirad, esto se te va a dividir en categorías Como estamos viendo aquí en la fotografía Esto viene de Pokémon GO GIB, ¿vale? Esto es una fuente fiable Si es un Pokémon que sale... Que te da un kilo... O sea, que a cada kilómetro te da un caramelo Te va a costar 10.000 puntitos de polvo estelar más 25 caramelos Si tu compañero tiene que recorrer 3 kilómetros para conseguir un caramelo Te va a costar, en señal del segundo ataque cargado 50.000 puntos de polvo estelar más 50 caramelitos Y si tu Pokémon por otro lado es de a cada 5 kilómetros de distancia Te da un caramelo Va a costarte el segundo ataque cargado 75.000 puntitos de polvo estelar más 75 caramelos por otro lado Y ya pasaríamos a la categoría de legendarios La categoría de legendarios Si tienes que recorrer 20 kilómetros para conseguir un caramelo Costaría 100.000 puntos de polvo estelar Enseñarle el segundo ataque cargado por un lado Y 100 caramelazos por otro Notas que salen por aquí de interés Mirad, las notas que salen por aquí Es que ese segundo ataque cargado Lo vas a poder usar no solamente en los POP Sino que lo vas a poder usar en los combates de gimnasio ordinarios Y también en las raids También, esto os tiene que decir Una vez que se ha desbloqueado el segundo espacio Vamos a ir ya quitando esta parte de la fotografía Para que lo vayamos viendo Lo voy a ir buscando Una vez que ya se ha desbloqueado el segundo espacio Que sería este de aquí El del nuevo ataque Aunque tú lo evoluciones Por ejemplo, imaginaos que este es un Larvitar De hecho vamos a buscar directamente al Larvitar Para que podamos ir viéndolo Sale por aquí Larvitar Una vez que se desbloquea este segundo espacio Que es el segundo espacio del ataque cargado Esto se va a quedar ya desbloqueado O sea, cuando tú lo evoluciones Ese Pokémon, cuando evolucione Va a prender otros ataques cargados No lo va a heredar Como en un momento se hizo O se pudo llegar a pensar De que si aprendía, por ejemplo, este Pokémon Un ataque que en la posterior evolución no lo aprendía No se quedaba establecido Sino que va a modificarse Así que por evolución Se va a modificar el segundo ataque Siempre al ir a sus evoluciones Lo único que se quedaría heredado Sería el desbloqueo de ese segundo ataque cargado Y como siempre También como se ponía en la imagen anterior Siempre que se haga un desbloqueo En los Pokémon bebés Van a ser mucho más baratos Y lo vamos a ver ahora mismo Por ejemplo Seleccionando a Macbill Que estaba por ahí Vamos a buscar a Macbill Fijaos El costo son solamente 10.000 puntitos de polvo estelar Esto en todos los babies ¿Vale, fritonianos? Esa sería la dinámica de polvo estelar Que tendría que meterse Para desbloquear el segundo espacio En cuanto a ataques cargados Ahora sí Vámonos directamente A buscar los Pokémon míos Que he estado dándole vueltecitas A la hora de desbloquearlo Para que veáis también un poquito La dinámica del desbloqueo Mirad Esto me va a costar un disparate de dinero No pasa nada O sea, dinero de polvo estelar No pasa nada Vamos a desbloquearlo Lo desbloquearemos en dos Para poder usar esos Pokémon En los combates Y mirad Para desbloquear Vamos a coger a Metagross Que es un 96% Es un 15-14-14 Es muy bueno Es muy bueno Y lo voy a desbloquear Macbill Más que por eso Me da igual Lo que haya costado Lo que el costo de polvo estelar Vamos a darle aquí a desbloqueo Pone ¿Quieres enseñar a Beldum Un nuevo ataque cargado? Le damos aquí A ver qué es lo que va a aprender Me aprendió terremoto Aprende terremoto Este Pokémon aprendió terremoto ¿Fritonianos? Efectivamente Acabo de verlo en la Pokémon Y no lo he puesto Para no hacer esto En demasiado largo Así que sería De los ataques cargados Que no me sonaba En absoluto Sería de los ataques cargados Que puede aprender Pues te aprende Siempre y cuando No sea Puño Meteoro Obviamente no lo va a aprender Supuestamente Yo creo que se podrán usar Las MTs Digo yo que se podrán usar Para cambiar estos ataques No se va a repetir nunca Puño Meteoro Si en caso que lo aprendiesen No se aprendería El que ya tiene aprendido Se aprendería otro Yo creo que voy a estar Usando las MTs Para cuando tenga MTs Por supuesto Porque me las cargué todas Para enseñarle psíquico Para que tenga su ataque psíquico Aquí de un golpe Bueno Aquí se queda Metacross Con su ataque cargado nuevo Y vamos ahora Al siguiente Esto Vale Vamos a meternos aquí Con Vaporeon A ver si me aprendiese Aquacola Que son tres ataques Y ahora os explicaré Por qué Lo de la importancia De los tres ataques Vamos a enseñárselo aquí Y sis Que se venga para acá Vamos a ver Que aprende Aprendió Aquacola Tear tres ataques Perfecto Mirad Lo bueno de los tres ataques Es que claro Cuanto tú más ataques tengas cargados Estos troceados Más vas a liar al contrario A la hora de utilizar ellos Su escudito Así que esa sería una gran estrategia Me he quedado con 58.000 puntos de polvo estelar Casi nada Vamos a dejarlo Y aquí tenemos a Metacross por un lado Y a mi Vaporeon por otro lado Con sus ataques cargados Vámonos ahora A meternos en los combates En los combates contra los líderes Que están por aquí Vamos a coger por ejemplo Cogemos a Candela Venga vamos a coger a Candela Vamos a coger a Candela Porque he cogido también a Metacross Con el ataque terremoto Y vamos a hacerle mucho daño Así que vamos a meterlo en la Master League Y vamos a ir seleccionando a los Pokémon Que ya hemos enseñado el tercer ataque Y de último nos vamos a coger Por ejemplo aquí a mi Metacross Que está por aquí arriba Cogemos a Metacross Y dejamos a Dragonite por aquí Venga va Vamos a combatir Es la Master League A ver los Esto de los Pokémon Pensé que era Infernape El primero que sacaba Efectivamente Infernape Bueno Vamos a ver con los toquecitos normales Mirad que chulada O sea ya está operativo Los dobles ataques Aquí viene la Coca-Cola No como se va rellenando Mucho más rápido Vamos a tirarle Una Coca-Cola A ver lo que le quitamos No lo tenía Esto es estreno en directo Bumba Aquí está Buen golpecito Que bueno ¿no? Que bueno La dinámica que tiene esto Es que si usas Uno de los ataques cargados Te la juegas Porque se te va a vaciar Los dos Usas el curso Se te va a vaciar los dos Así que lo suyo Es ir manteniendo Siguiendo un poco la estrategia Para ir manteniendo Los ataques E ir eligiendo Entre el cargado tocho O el otro cargado Que es más flojito Vamos a sacar ahora Metagross ¿Vale? Para que no me mate A poner en este Electivire Aquí está Wow que chulada O sea esto Claro el problema va a ser Se están casi rellenando a la vez No es eso que mete No se rellena mucho antes Puño meteoro Vamos a dejar que nos golpe No voy a utilizar la barrera A ver lo que me hacía Este pedazo de Electivire Que va a hacer Volteo cruel Wow me ha quitado un montonazo Vamos a tirarle un terremoto Que es el nuevo Vamos a darle aquí Rápidamente para potenciar Lo que os lo digo Se potencia como un 120% El golpe ¡Pum! ¡Fuera! Electivire Que maravilla ¿No? Que pedazo de golpe Muy bueno con ese ¿No? Tiene una función bastante Bastante buena ¿No? Esto de tener un ataque tipo tierra Para cargarse a los eléctricos Bueno ahora No me va a dar tiempo Para Para cargarse Para cargarme a este Zap Le ha matado Le ha matado No se si lo había Ha soltado el golpe Y eso que me ha matado ¡Qué maravilla! Vale vamos a sacar a Vaporeon Nuevamente Para que se pueda Seguir viendo la dinámica ¿No? No lo sabía O sea Tienes la posibilidad De volver a disparar Ataque cargado Aunque te hayan matado Eso es un bug ¿No? Eso es un bug Le tiramos el agua cola Pues listo Ya está Esta sería la dinámica Fritonial Os espero De alguna manera Que la hayáis visto ¿No? Se vuelve Que cuando tienes Los dos ataques En ambas partes Del panel Eliges entre uno Y otro Y si utilizas Un ataque cargado Sea cual sea Se te van a descargar Los dos Aquí la estrategia Los líderes no lo utilizan Así que ni antica A ver si nos ponemos Las pilas con relación A eso Para que los propios Entrenadores De los líderes Utilicen las barreras Para que se vuelva Esto más complicadito La cosa es esa ¿No? Saber La llave de todo esto Es saber alternar Entre el ataque cargado fuerte Y el menos fuerte Que tenga más golpecitos Para intentar Que tu adversario Se quede Sin armaduras Así que al fin y al cabo Esa es la clave ¿No? El saber bloquear Los ataques fuertes Fritoniano Si os ha servido esto Así a modo de orientación Más o menos Para saber Cómo funciona esto De los ataques cargados Que se han metido El doble ataque cargado A los Pokémon Y para saber De alguna manera También la estrategia Que tenéis que seguir Para pelear en sus PvP Es plantarle un like Suscribíos Si aún no lo estáis Compartid para que esto llegue Al máximo de personas posibles También activad la campanita Para estar atentos Todos los vídeos que voy subiendo Que subo un disparate A lo largo de la semana Tanto en Pokémon GO Como Jurassic World Alive También os digo Que la campana No avisa Así que meteos en Fritopia A diario Que tenéis diversión Asegurada Y que tengáis Muchísima Muchísima suerte Con ese pedazo Con esos pedazos De ataques cargados Nuevos Que le podamos meter A todos nuestros Pokémon ¡Suscríbete al canal!